Un abrazo donde quiera que estén, en cualquier lugar de la tierra, donde quiera que vayas y camines, recuerda que el Señor está contigo y decláralo en voz alta, Dios está conmigo, nunca me ha dejado ni me dejará y creo y confío solo en Él. Por eso te invito para que oremos en todo tiempo, donde quiera que estemos, abre tu boca y empieza a orar, empieza a adorar, empieza a aclamar, empieza a declarar la gloria del Señor, a pesar de que vean muchas adversidades, declara lo contrario, por la sangre de Cristo y por la unción del Espíritu Santo. Mateo 6.6 dice, Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El Señor le gusta que nos metamos en el secreto con Él y cuando nos metemos en el secreto con Él, trae Él revelación a nuestra vida de poder hacer todas las cosas que queremos hacer, de poder conseguir algo, de poder comprar, de poder vender, de poder tener una amistad, de poder tener una relación, un noviazgo en cualquier área de la vida. Cuando nos metemos con el Señor, Él nos da claridad para saber por dónde caminar y esa es la recompensa que Él trae. Cuando estamos en el secreto con Él, la recompensa de Él viene a nuestras vidas mostrándonos con claridad hacia dónde debemos caminar. Y la recompensa también es que todo el poder del cielo, la unción de su presencia viene sobre nosotros, en todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, riqueza física, espiritual y emocional. Así que métete en el secreto con papá Dios y ora junto conmigo y dile, Padre, yo te amo y quiero que sepas que estoy interesado en tener una relación contigo profunda e íntima de oración y conocerte y amarte y seguirte y servirte. Yo deseo conocer tus secretos y estar contigo pegado a ti, Señor. Yo deseo estar contigo cada momento. Por eso te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos y declaro que la sangre de Cristo me cubre desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de los pies. Y te pido, Señor, que tú seas guiándome en todo mi camino, junto con mi familia, junto con todo lo que me has dado, y te pongo como Señor y Rey. Amén. Y bendecimos las naciones de la tierra y declaramos paz sobre Israel. Y bendecimos a Colombia, declarando que la presencia del Espíritu traerá la respuesta correcta para nuestra nación. Un feliz jueves.